En este video a continuación, veremos las bonitas piscinas que se encuentran situadas en la concepción Cuilapa Santa Rosa. Entre Cuilapa y Chiquimulilla, encontraremos este centro de relax y diversión que junto a estas piscinas, se puede bajar a un lugar donde podremos ver una enorme catarata natural de agua. Kobe y amigos les mostramos estas imágenes para cuando quieran pasar un momento de relax puedan visitar, no antes de llegar unas bonitas vistas de Cuilapa. Sus bosques y fincas en esta de pocas carreteras del país en muy buen estado. ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? De la canal de YouTube de Apple y Facebook de Apple y Facebook de Apple y Facebook de Apple y Facebook. If you get to hear me now If you get to hear me now I know you get stronger when you get older Just don't show your shoulders when you get older Things aren't easy, so just believe me now If you don't keep it cool now You never make the sound All the lies will guide the way If you get to hear me now All the fears will fade away If you get to hear me now 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 You're not always right Things aren't easy, so just believe me now Don't learn the hard way Don't learn the hard way Just let me show you how If you get to hear me now 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.